Green Book se presenta como una de las grandes sorpresas de la temporada y quién sabe si estamos ante una de las tapadas de los Oscars, aunque ya sus cinco nominaciones ya son todo un gran éxito para esta película. A saber, los dos actores protagonistas, el guión, el montaje y es una de las candidatas a mejor película. En un clima tan delicado como el de racismo en Estados Unidos, con películas tan polémicas y con tanta garra como por ejemplo Infiltraron el Ku Klux Klan, la película de Spike Lee, se agradece y sienta bien una película que tenga un tono más esperanzador, más tolerante y también de intentar unir puentes. En esta línea es donde se sitúa Green Book, que lo que nos cuenta son las vivencias de Tony Leap, que hace también a veces de guionista de la película, junto al pianista Don Shirley en una gira de conciertos que hizo este último en los estados del sur de Estados Unidos a mediados de los 60. Bien es cierto que es muy discutible la fidelidad de la historia respecto a lo que sucedió en realidad y es que la familia de Don Shirley está un poco molesta con Tony Leap por el tratamiento que hace acerca tanto de los conflictos internos de Don Shirley como de la naturaleza de la amistad que había entre entre aquellos dos hombres. Sea como fuera hay que tener en cuenta como digo ese tono más comprensivo y ese tono buscando esa unión entre las personas y que intenta explorar sobre todo la amistad entre estos dos hombres y buscando esos puntos en común entre las distintas razas en lugar de buscar la confrontación, lo que al final hay que agradecer por mucho que estemos ante una película de estas que se hablan del hombre blanco salvador que suelen ser tan habituales en Hollywood y que tienen un poco a adulcorar y a endulzar este tipo de conflictos. Como digo es discutible este tipo de cuestiones, se puede estar más a favor o más en contra de la visión que se presenta en la película pero no es menos cierto que al final el fondo y el mensaje que se transmite es algo que hay que valorar y hay que tener muy en cuenta. Lo primero que sorprende al ver la película es encontrarse con Peter Farrelly en la dirección. Es un tipo que junto a su hermano Bobby en los 90 marcó un poco por así decirlo la moda de las comedias norteamericanas de mediados de los 90 y primeros de los 2000 como películas como Algo pasa con Mary, Yo yo mismo Irene o Amor Ciego. Entonces claro verle en un contexto más dramático en el que se sale por completo de lo que es este humor escatológico y muy disparatado puede sorprender un poco. Pero aún así este cambio de registro, este tono más maduro y un pozo más dramático le sienta muy bien a la película. Y es un tipo que los últimos años había estado un poco desaparecido, centrado sobre todo en proyectos en televisión y algunas películas que no terminaban de cuajar en la taquilla. Así que quién sabe si estamos quizá ante un cambio de trayectoria o ante una evolución de un director que parece que tiene mucho que contar. En este sentido resulta muy interesante Green Book porque sigue siendo muy fiel a los postulados de Farrelly en cuanto al tratamiento de los personajes. Es cierto si uno se pone a ver la película que no intenta arriesgar mucho en cuanto a guión, en cuanto al tratamiento de los personajes, tampoco en lo que es la planificación de decenas. Estamos ante una película en ese sentido podríamos decir muy académica, que se rige mucho por las estructuras que saben, que pueden funcionar muy bien en taquilla y muy bien entre la gente que al final es la que reparte los premios y las nominaciones. Con ello lo que tenemos es una película muy interesante, muy divertida, muy emotiva en muchos momentos. Se enmarcaría dentro de lo que son estas Feel Good Movies, pero como digo, lo que realmente resulta interesante de esta película es el tratamiento y es la evolución de estos personajes. Una de las siguientes identidad que tenía el cine de los Farrelly era que era muy fácil empatizar con los personajes. Uno se acuerda de Ben Stiller, por ejemplo, en Algo pasa con Mary, aquel pobre desgraciado, y lo fácil que era empatizar con él y al final daban ganas incluso de abrazarle y llevárselo a tomar un chocolate o una cerveza para que contara sus penas. Eran gente, eran siempre personajes que aún, tanto en las derrotas como en las victorias, estábamos siempre muy encima de ellos. Y eso es algo que Farrelly ha conseguido trasladar a Green Book. Conocemos a los personajes de Don Shirley y Tony Leap, cada uno con sus miserias, cada uno con sus propios tics y taras emocionales, pero desde el primer momento estamos muy cerca de ellos y eso hace que haya una humanidad muy grande que se transmite firmemente al espectador con lo que hagan lo que hagan siempre vamos a estar de su lado. Y es aquí en este punto, ya por ir finalizando, donde destaca sobre todo la actuación de Viggo Mortensen, uno de los nominados a mejor actor protagonista gracias a esta película. ¿Su mejor trabajo? Pues no sabría decirlo. Recordad, por ejemplo, Captain Fantastic o Promesas del Este, por citar las dos películas por las que ya fue nominado al Oscar con anterioridad, registros muy muy diferentes a los que nos encontramos de Green Book, pero también papeles muy muy potentes. Es decir, yo personalmente no diría que estaríamos ante la mejor actuación de su carrera, pero sí es cierto que es una prueba más de la enorme versatilidad que tiene el actor y lo fácil que le resulta moverse en diferentes registros y diferentes perfiles de personajes. Así que, por ir cerrando ya, como digo, ya solo por la actuación de Viggo Mortensen, por esa humanidad que presentan los personajes y por ese fondo, ese mensaje en busca de la tolerancia y la comprensión en un clima político tan conflictivo, tan crispado como es el que hay ahora mismo en Estados Unidos, Green Book es una apuesta muy interesante con la que seguro que disfrutaréis en el cine.